Concha de la lora ¡No! ¡Qué flashe! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Qué zarpado es esto! ¡Dos! ¡Dos! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué sarapar! ¡No! ¡Qué sarapar! ¿Qué es lo que pasa? Regresar a ti. ¿Que no puedo hablar? No te he visto. Esto no maneja de que nada. No. 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 No, que zarpado esto Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Cómo cambia el otro? Oh, shit Oh, shit No, 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 no Wow, que zarpado ¿Qué flash? Oh, shit 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 ¿Quién es el que me está tirando? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit. 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 Oh, shit.